Música ¿Y de mana? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡¡No hayen! ¿Y qué?? ¡Venga, b Strategic! ¡Mujer la joda! ¡Mujer la joda! ¡ Este año no hay papeles! ¡Esto no quiero decir no lo que me necesita al corazón! Y yo le he hecho una palabra, gracias, gracias a todos y a todas, muchas gracias. Gracias a todos los que nos han dado cuenta de lo que hemos tenido, muchas gracias. Y gracias a los ciudadanos, a los camaraderos municipales que hacen posible que todos estemos aquí disfrutando, gracias. A la corporación municipal por trabajar en silencio para todos vosotros, gracias. A la comisión de festejo, gracias. Y a los premios que hacen posible la fiesta, son gracias. ¡Viva la sabiduría! ¡Viva la sabiduría! ¡Buenas tardes me ha dejado! ¡Qué alegría ver esta plaza llena de polímeros verdes y sin mascarillas! ¡Qué gusto, siento, de poder trascenar un poco me ha dejado! ¡Pero mucho más, de poder compartir todo esto! ¡La posiciones nacidas en 1979! ¡Todo el grupo poblado viene de valores a los est Talos, que llegamos a casi un año trabajando... para dar identidad a esta fiesta... ¡¡Cambiamos lo nuestro, cuidemos de alguien de grandeza! ¡Puerto, Bocís, San Buenaventura! ¡Pero año será declarada fiesta de interés jurídico! ¡Nos son fielos que leen! ¡Sanamá la ventana es! ¡Larumas, infierros, abrazos, sonrisas, primeros besos! ¡Deseos, tesoras, amistad, eterno, confiato, encuentro! ¡Pero sobre todo de su espiritualidad! ¡A virtud de nuestras casas, de nuestras peñas! ¡Para demostrar que somos el mejor pueblo del mundo! ¡Viva Maradona! ¡Afrontar estos días desde el SIGA TEO! ¡SIGA TEO! ¡Vivir la vida desde los que vivo para seguir creciendo en el pueblo! ¡Quiero, por favor, quiero acercarme de todos los que ya están aquí! ¡A los que hemos sufrido tanto, me aprendemos! ¡Por favor, quiero dar las gracias a las familias de la Comisión! ¡Por favor, quiero dar la oportunidad de vivir esta experiencia! ¡Pero por favor, no podéis perder un aire! ¡Y muy importante! ¡Me quiero acceder a la mujer muy alejana! ¡Es única y maravillosa! ¡Mira a la mujer muy alejana! ¡Viva Marcos y Ineiras, chicos y Ineiras, esto no sería igual! ¡Viva esta nueva alentida! ¡Viva Maradona! ¡Viva Maradona! ¡Viva Maradona! ¡Viva la madre que hemos perdido! ¡Viva Maradona! ¡Y viví una tinta de 79! ¡Viva Maradona! 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 Buenas noches, amigos y amigas, estos dos años la vida nos ha demostrado que es para vivirla, para disfrutarla. Es un orgullo estar aquí, es un orgullo y un sentimiento imprescindible, es un sentimiento verde y un sentimiento para el mano vivir, disfrutar, vivas la buena aventura. Y viva para ella, disfrutar mucho estos días. Hoy una fiesta de seré turístico regional, porque es la buena aventura. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está la puerta! ¡No le quitamos los sueños para que estamos demostrando lo que fuimos, lo que somos y lo que llevamos! ¡Entremos los dos y les quiero a nuestra puerta! ¡Aquí está la 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 puerta! ¡No le quitamos! ¡Aquí está la puerta! ¡Aquí está la puerta! ¡No le quitamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!